El coronavirus ha terminado Ya no tenemos suficiente vacunas para todos Así que se chingan todos Hola gente, donde quiera que esté, soy Leon Tengoku y estamos en una nueva video reacción de Beastars Perdonen mucho por la tendanza, lo que pasa es que no esperaba que se trabara un poco Bueno, se tardara un poco con respecto a lo del episodio Y luego que tengo que editar lo que es el video, por lo cual pues también eso iba a ser un poco tedioso Pero bueno, perdón, ahora sí ya salió ese segundo episodio subtitulado Así que vamos a ver lo que sigue con respecto a Beastars Y recuerden, esto va a ser por partes, así que no se podrá ver todo el capítulo Así que empecemos en 3, 2, 1 Perdón, olvidé hacer esto 3, 2, 1, ya Sí, lo sé, es creado por esta... Ay Ay, aquí está el micrófono El micrófono, el mouse Ah, y es cuando están dando todas las... Todos los lugares Bueno, todas las especies más bien En una urna especial de agua que se supone que unifica el olor ¿Qué es ese Luis recoloreado? Bueno, y qué tanto esperan un héroe, tranquilos, no es fácil eso I need a hero Eh, nacer no creo Lo chisme, la chisma, uff Se puso con un dente, la chisma ¿Dónde es tu pecho, por cierto? Por ser una serpiente de Cascabel No sabría dónde es Sí, uno muy malo Y este se distrajo por la lavadora De nuevo, así es Legoshi No sabe usar las palabras correctas Ya no más, esta acosadora, acosadora o lo que seas Me pregunto cómo adaptarán esa palabra En latino Quizá en inglés no hay problema Pero en latino a lo mejor puede ser un poco difícil Un poco difícil Stranger danger Si que eres bien raro Me voy de aquí Eh, algo personal Creo que deberíamos dejar de dar demasiado protagonismo a personajes canidos O sea, entiendo que son Eh, los canidos son unas especies Que son más leales y más Como quien dice Eh, aceptadas en la comunidad Pero creo que deberíamos quitar ese estigma De usar demasiado lobos y perros en las personas En unas historias que sean de protagonismo para ellos ¿No creen? No sé si me hago entender Ahora que estoy dando cuenta El director tiene unas cicatrices aquí en el ojo Izquierdo No sé por qué pasé del derecho Ah, ¿es lo del canguro ese que vimos en el tráiler? En serio, no sé si el canguro es del Beast Complex ¿O qué onda? Pero al parecer va a tener protagonismo ahí ¿Ah? ¿No? Bueno ¿No se ve algo que a mi amigo Kenia? Bueno, pero... Se ven tan iguales Todos No, no, no sé si me gustaría hablar de él Pero... No, no sé si me asusten Y no sé si me asusten ¿No le voy a llevar a alguien? Ah, ah, es un momento Ah, es un momento WhatsApp para que me hables conmigo. O también. Y él no muerde. Mejor cierren la puerta, ¿saben? No fue un buen lugar y un buen momento para preguntar esas cosas. ¿Ves que lo que le digo que Legoshi no sabe usar las palabras? Se los dije. ¿Es verdad que se me vio todas esas gaseosas? Ah, sí, ahí está el canguro. El canguro Jack. Nunca falta un pervertido en un anime. Pero descubriste el misterio de la ropa de las chicas. Bueno, ya es su diario, así que no creo que importe mucho. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. Espero que el episodio termine una revelación de Luis. Y ya saben los que han leído el manga lo que va a pasar. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Y ahí están los leones. No sé. 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 Para los que se preguntan El cómo se volvió jefe del Shishigumi Eso por favor Pásenlo Quiero verlo Asu ¿No esperaba eso? Ok gente Pues bueno Ya terminó lo que es la reacción La verdad yo esperaba que sí mostraran Cómo es que Luis llegó a ser el jefe del Shishigumi La verdad que sí Y es muy impactante Demasiado impactante Los que hayan leído el manga lo saben Pero los que solo ven el anime No voy a decir más Solo diré que sí es impactante No voy a decir cómo lo hizo Ok bueno Entonces supongo que tenemos que esperar Hasta el próximo episodio Así que ya saben Yo soy Leontengoku Comenten, suscríbanse, denle like al video Y yo los veré para una próxima video reacción de Beastars Adiós a todos